Hola, buenas tardes, feliz Jueves Santo a todos. Todos, imagino que muchos estaréis de vacaciones, otros las empezaréis hoy. Bueno, este es un directo muy especial porque hoy voy a tener el placer de entrevistar a Gustavo Egusquiza. Gustavo es un profesional con una trayectoria de más de 17 años como periodista. Es firma, por ejemplo, de la revista Forbes, ha entrevistado a gente importantísima como Tippi Hendrick, Marcott, Hemingway y aparte es un experto en comunicación. Él tiene su agencia, tiene clientes muy importantes y luego, aparte de esto, Gustavo tiene un apartado donde él está especializado en turismo de lujo. Gustavo ha estado en lugares con los que todos soñamos y que es muy difícil llegar, pero él, a través de su trabajo y de su buen hacer, se ha ganado la confianza de estas personas que tienen estos resorts tan exclusivos que podríamos denominar que es el tema de lujo y la verdad que es una persona que yo tenía muchísimas ganas de entrevistar y bueno, hoy ha venido. Él estuvo hace semanas en Y ahora son soles. Le han llamado de muchas televisiones porque él, en una época de su vida, pues conoció a personas del círculo de Kate Middleton y del príncipe Guillermo. Entonces, pues bueno, ahora ya lo veo por aquí. A Gustavo lo pongo ya. Gustavo, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, te estaba presentando ahora a la gente, acaba de decir todo tu currículum y bueno, supongo que estarán un poco impresionados, pero la verdad que muchísimas gracias por estar aquí porque sé que tienes mucho trabajo y aparte de lo tuyo, del turismo de viajes, que es tu agencia de comunicación y se oye con eco a él, se te oye con eco, cariño. ¿Puede ser? No se escucha. Bueno, sí, ahora se escucha con eco. Sí, mira a ver si tienes algo por ahí, porque yo lo tengo todo quitado. No sabría decirte bien. Sí, sí, se escucha mal, se escucha con eco, cariño, sí. Vamos a probar. Vale, perfecto. Sí, un segundo, que tenemos el problema del eco, que a veces nos pasa esto. Un segundito, pero quedaros porque va a ser muy interesante. Bueno, ya digo, la verdad que le están reclamando de todos los sitios, pero él prefiere ya ir a hablar con periodistas donde sabe que va a estar a gusto, que tampoco se va a utilizar el conocimiento que él pueda tener de los príncipes, ni del círculo de los príncipes. Y bueno, es una cosa que es comprensible porque a veces se ponen titulares que realmente cuando eres periodista lo que hacen es que te cierran puertas. Entonces, bueno, mientras él intenta subir, hoy ha habido un mensaje del príncipe Carlos. Hoy se celebraba un acto muy especial para él y el príncipe ha enviado un mensaje muy bonito, el rey, perdón, ha enviado un mensaje muy bonito donde ha resaltado el valor de la amistad. A ver ahora, ¿qué tal? Gus, ¿qué tal? Bien, perfecto. ¿Sí? Con eco, tengo un poquito adicto. ¿Tú me escuchas a mí con eco o yo a ti con eco? Me escucho a mí. Sí. ¿Y cómo? ¿Qué estás, con móvil o estás con PC? Estoy con PC. Con PC. Pues... Vale, vamos a hacer un teléfono móvil. Vale, a ver si te va mejor. Sí, sí, sí. No te preocupes. Tú tranquilo. Sí, 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 sí. Sí que están diciendo que se oía el eco. Tú no te preocupes. Tranquilo. Voy ahí. Es que no puedo estar apagándolo. Yo ya he quitado todo lo mío. Sí, sí, sí. No, no pasa nada. Bueno, lo que os decía, vamos a escuchar este mensaje del rey Carlos y luego, para que le escuchéis la voz, veáis un poco cómo está, lo vamos a ver ahora. Este acto de worship here in Worcester Cathedral reminds me of the pledge I made at the beginning of the coronation service to follow Christ's example, not to be served, but to serve. That I have always tried to do and continue to do with my whole heart. It is my special prayer today that our Lord's example of serving one another might continue to inspire us and to strengthen all our communities. May God bless you all this Easter. This act of worship here in Worcester Cathedral reminds me of the pledge I made at the beginning of the coronation service, to follow Christ's example, not to be served, but to serve. That I have always tried to do and continue to do with my whole heart. It is my special prayer today. Bueno, es un mensaje muy bonito que me gustaría comentar con Gustavo. Gustavo, ¿qué tal ahora? Sí. Hola, Joan. Hola, Joan. ¿Me escuchas? ¿Yo te escucho? ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye bien o no? Sí. ¿Sí? Pero escucho de cómo. ¿Escuchas con eco tú? Sí, sí, sí. ¿Me escucháis bien? Yo a ti te escucho bien. Sí que es verdad que se escucha un poco de eco, pero vamos a ver la gente. ¿Qué tal? A ver un momento, yo voy a hacer una cosa. A ver qué era. A ver, ¿qué era ahora? Sí. Mira, mejor ahora. Perfecto ahora. Perfecto. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo escucha bien? Con eco, pero bueno. Ahora perfecto. No, no, ahora perfecto. Nos escuchamos bien, Joana. Ahora nos escuchamos bien. Bueno, yo acababa de poner este mensaje del rey Carlos, que a mí me parece que es muy bonito. Él dice presente, estoy aquí, recuerdo mi misión, que he sido educado para dar más que para recibir. De voz le noto muy bien al rey, la verdad. Y bueno, es un mensaje tranquilizador y muy bonito. No sé, ¿tú qué opinas? Tú que eres bastante experto en familia real, inglesa, británica. ¿Qué te parece a ti este mensaje? ¿Cómo lo interpretamos? Yo creo que es un mensaje tranquilizador. Después de estas semanas turbulentas por las que ha pasado la monarquía, muy a su poder, yo creo también, porque no creo que haya sido intención en ningún momento por parte de los miembros de la Casa Real, el, digamos, llevar a conclusiones erróneas a la gente, creo que es un mensaje tranquilizador a la población. Ellos están educados desde muy pequeños con misión de servicio y creo que esto es importante. Hay mucha gente que piensa que la monarquía británica es un sistema de gobierno anacrónico y tal vez estén en su razón, pero al mismo tiempo tienen una función y un pacto con el pueblo británico que desde luego ha funcionado durante todo este tiempo. Y sí creo que todos los miembros de la Casa Real tienen una misión de servicio a la población. Sí, eso es cierto. Vayamos por el principio, Gustavo, porque cuando planteamos hacer esta entrevista dijimos, bueno, tú lo sugeriste, que habláramos del papel que hemos jugado periodistas, medios de comunicación y empecemos por el principio, porque esto ha sido una bola de nieve que se ha ido haciendo muy grande. A ver, en tu opinión, tú conoces bien el departamento de prensa de Kensington Palace. ¿Cómo es posible que hayan gestionado tan mal la comunicación? Bueno, es cierto que la gestión no ha sido la mejor posible o la mejor que debería haber sido en Kensington, pero tenemos que tener también en cuenta que en los últimos años ha cambiado la manera de comunicar. Hay nuevos actores, que es el social media, en el cual yo creo que puede ser que no tengan tanta experiencia o no esperaban que iba a tener una reacción tan sumamente desorbitada como la que se ha tenido en las redes sociales. También ha habido un vacío de comunicación por parte de Kensington, que yo creo que tiene que ver mucho con, y ahora se explica todo, sobre todo yo creo que la voluntad del príncipe Guillermo de proteger a su mujer, a Catherine. Y bueno, pues esto es lo que ha formado un poco la bola de nieve, más todas las especulaciones que ha dejado este vacío, porque ha dado rienda suelta a especulaciones por parte de muchos medios de comunicación, por un lado de todo el mundo, que han dicho auténticas barbaridades, y por otro lado el social media también, que se ha cebado con esta pareja. Tenemos que recordar que Catherine está enferma de cáncer, es una mujer joven con tres hijos, que la única misión que tenía es proteger a su familia de esta información y cómo dar esta información. Y creo que esto es lo importante, es lo que han estado intentando hacer en todo este tiempo. Y bueno, yo creo que desde aquí, sobre todo el máximo respeto, por parte mía, desde luego, y por parte, yo creo que también, otras de las cosas que se han dicho es sobre los amigos, tanto del príncipe Guillermo como de Catherine. Yo creo que son gente muy leal. Yo no me considero amigo, porque yo les conocí hace muchos años, les conocí en un entorno informal, venían al bar al lado de mi casa, al Camberland, solía coincidir en Openland, el hermano de Catherine estaba estudiando en aquel entonces en la universidad, y bueno, coincidíamos, teníamos una relación yo creo que bonita, pero no me considero como amigo como tal, pero sí he conocido muy bien al círculo íntimo de ellos y creo que son una gente estupenda y muy leal también. Entonces, me sorprende, de repente, revelaciones por parte de los amigos del príncipe Guillermo o de Catherine. Generalmente, las upper classes británicas, en este caso, el círculo cercano del príncipe Guillermo y de la princesa de Gales, se caracterizan por la discreción. De hecho, créeme que para ser parte de ese círculo, desde luego, tus labios tienen que estar sellados de alguna manera, porque es lo que te permite continuar en ese círculo de alguna manera, y es, desde luego, el príncipe Guillermo no permitiría en ningún momento ningún tipo de filtración por parte de nadie de su entorno más cercano, ¿no? Claro, exactamente, sí. Por eso, cuando salió la noticia aquella que decían que el problema de Kate no era de salud, sino era de infidelidad del príncipe, ya vimos que aquello no podía ser. Yo creo que la persona, en este caso que lo dijo, yo hablé con la persona, y bueno, yo creo que la información se la dieron. Otra cosa es que te den la información correcta en un momento determinado. Eso tienes que valorarlo también en un momento determinado, ¿no? Si te están dando la información correcta. Porque hay mucha gente que también da información ahí fuera, pero que no muchas veces tiene que ser la correcta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de afirmar ciertas cosas cuando, sobre todo, no tienes una información para sostener esa información, ¿no? O sea, le ha dicho, te he dicho, le ha dicho, ¿no? Al final se convierte en un corredible, pero no tienes una información segura como tal, ¿no? Exacto. Gustavo, hay una cosa, bueno, sabemos desde el principio que, y contigo lo hablamos, que parecía más bien cosa del príncipe Guillermo que el gabinete de comunicación de Kensington no dijera nada, ¿no? Esto creó un vacío de información terrible y, claro, quizás es de las pocas veces donde los periodistas hemos estado a la par que los ciudadanos, no teníamos información. Y en esa búsqueda de información, pues claro, se han cometido errores. Pero esto me hace pensar a mí si Guillermo es heredero, ellos van a él, la princesa. Claro, por más dura que sea la cosa, no tiene Guillermo esa capacidad de ver que tiene que dar alguna explicación, más cuando ya habían mentido, cuando al principio dicen tiene cáncer y eso rápidamente lo niegan, ¿no? Quiero decir que esto también... Bueno, en un primer momento, y Catherine lo explica, ¿no?, en ese comunicado que dio el viernes pasado, las pruebas resultaron no cancerosas, con lo cual esa es la información que salió inicialmente de Kensington Palace que no era relacionado al cáncer. Y después es más tarde cuando se hace una segunda biopsia, cuando aparecen las células cancerígenas. Esto también hay que ser también rigurosos con la información que se da. Yo creo que es simplemente que ellos se enteraron más tarde de que Catherine tenía cáncer, que es cuando Guillermo, pues bueno, sale, ¿no?, o bueno, cancela su aparición en la misa por Constantino de Grecia. Es cuando ese día mismo se entera de que Catherine había sido diagnosticada con cáncer, ¿no? Y en tu opinión, ¿qué va a pasar con este equipo de comunicación de Kensington? Que se ha visto que, lo que tú me dijiste, que era gente muy joven, que les faltaba un poco de experiencia. ¿Crees que habrán cambios? Yo creo que habrá desde luego un cambio en la estrategia y desde luego estaría bien que, pues bueno, fortalecieran el equipo con gente que sean expertos en redes sociales, con gente que puedan aportar también otra dinámica, ¿no? Al final, si yo que llevo la comunicación, ¿no?, de clientes y algunas instituciones, muchas veces no es solo la culpa del equipo de comunicación, ¿no?, sino que ahí es un componente del cliente con el equipo de comunicación en el cual el cliente no quiere hacer una cosa determinada y le provoca, aunque el equipo de comunicación le esté de alguna manera aconsejando, pues provoca un mal mayor, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una combinación de una reflexión para que esto, sobre todo, no vuelva a pasar, ¿no?, sobre todo por la imagen pública de la institución, ¿no? Claro, ¿no?, y de ellos, porque una de las cosas que se comentaban era que Guillermo estaba priorizando mucho su parte personal y se estaban olvidando que como miembros de la realeza y como personas que van a reinar, pues que, claro, algo se tendría que haber dicho y con esto se hubieran acabado las especulaciones. Porque este vacío de información lo que ha sido es caldo de cultivo para estos que van con las teorías de la conspiración, ¿sabes? Pero yo estoy de acuerdo en parte, pero, por otro lado, es muy poco habitual por parte de la Casa Real Británica el dar información sobre el estado de salud de sus miembros. De hecho, es algo inaudito porque no se ha producido durante otros reinados, ¿no? Esto ha sido algo nuevo y la gente, sin embargo, cuando da esa información, ellos fueron explícitos en el sentido de que Kensington fue explícito que la princesa de Gales no acudiría a un evento oficial y que se estaban recuperando hasta después de Semana Santa y parece que aquí se ha pedido más información y más información, pero ¿hasta cuándo es suficiente esa información, no? También hay que plantearse, de alguna manera, ¿no? Que, bueno, que ellos en un primer momento dan esa información y la información es la que es, que es que básicamente ella va a recuperar sus tareas oficiales después de Semana Santa. Y básicamente han tenido que salir al paso, salieron al paso con este vídeo que se produce en una de las granjas que pertenece a la corona que está en Windsor y que también se ha especulado mucho, ¿no?, sobre esta granja, si el vídeo era fake o no era fake porque los empleados no querían decir, no querían hablar absolutamente nada. Déjame decirte que cuando trabajas para la corona una de las cosas que desde luego hacen cualquier empleado tanto de Balmoral, Sandringham, Windsor es nunca hablar de la Casa Real Británica ni de ninguno de sus miembros porque otras cosas tienen un acuerdo de confidencialidad. Entonces, cuando no han atendido a los medios es porque ellos básicamente tienen un acuerdo de confidencialidad y no pueden hablar de ninguno de los miembros de la Casa Real Británica. Eso ha sido todo. Claro, lo que pasa es que yo creo que el señor que hizo el vídeo utilizó filtros y entonces ella parecía muy, muy joven. Cuando él hace el vídeo, antes o después, él pone filtros porque tú fíjate que Catherine parece muy, muy joven. Y esto yo, claro, y luego eso se amplió y como yo creo que es una noticia que salió mal porque yo creo que en ocasiones así con estos líos de comunicación, lo que no puedes decir es que hemos visto a la princesa comprando y que no haya fotos, no haya nada porque, claro, la gente dice bueno, pero esto qué es, ¿no? Luego sale el vídeo, el vídeo estaba muy pixelado y para mí que el señor lo tomó que luego hizo un speech allí en The Sun muy divertido este señor yo me he hecho ya fan de él, ¿no? porque él decía, yo la he visto ¿qué tengo que hacer? Yo no voy a mentir. Claro, yo creo que puso filtros porque realmente ella la piel se le veía muy rejuvenecida y cuando ella sale y da su vídeo ves realmente, yo que he tenido cáncer de mama ves que es la imagen que todos cuando estamos en tratamiento tenemos esa piel apagadita ese estar tan delgado claro, hubo una serie de cosas y luego también quizás el fallo que yo veo también que esto en Buckingham no hubiera pasado que hubieran encontrado la forma de convencerlos de hacer otra estrategia para tranquilizar ¿no? Eso es la gracia de vuestro trabajo lo que tú decías tengo un cliente no quiere hacer esto pero tú das vueltas con tu equipo para que él entienda que eso es lo mejor Totalmente Además, bueno, yo creo que con lo bueno de todo esto al final ha sido el comunicado de Catherine al final que con dos minutos veinticuatro creo que duró pues bueno, ha aclarado y ha apagado muchísimos fuegos casi el 90% de los fuegos ha quedado claro tanto a la población como a muchos medios de comunicación pues bueno, necesita tiempo y necesita tiempo para recuperarse y necesitan tiempo para estar en familia en estos momentos No, sí y el comunicado de ella lleva un poco implícito yo por lo que vi también decir un poco bueno lo siento quizás nos hemos equivocado pero es una noticia que nosotros no hemos sido capaces de digerir antes también ellos tienen unos niños pequeños es diferente yo cuando me pasó mi hija pues ya era mayor entonces es diferente la forma en la que le hablas a un niño que a una persona mayor y luego ella salió y lo que se vio es lo que había de que ella yo la vi suele pasar te quedas muy delgado además ella quiso salir tal cual es ella no llevaba ni gloss que le encanta ella llevaba un poquito de colorete y ya está pero luego está la otra parte de la gente que ha encontrado un filón en esto de las teorías de la conspiración y si te das un paseo por ejemplo por YouTube digo YouTube porque es donde más vídeos se hacen ves que hay personas que insisten en esto y dicen bueno es que lo que explicaban era que no se movía ni un pelo de atrás no había una flor no había una brisna de aire pero es que el pelo tampoco se le movía a ella claro si tienes que grabar esto tienes que estar en un sitio donde al menos mucho viento no tengas para no tener que aislar sonido y que quede bien claro las teorías siguen siguen y siguen pero bueno yo al final esto es un negocio quiero decir al final es un tema de clickbait y bueno de seguir generando titulares pero también tenemos que ser conscientes que detrás de esta institución hay personas seres humanos de carne y hueso con familias a los que la información o sea que quedamos en un momento determinado las especulaciones que hacemos en otro momento pues tienen un efecto en estas personas y yo creo que tenemos una responsabilidad para los sobre todo los comunicadores en el hecho por lo menos de bien yo entiendo que hay lugar para la especulación pero barbaridades que se han dicho en medios de comunicación como Estados Unidos cosas que he visto en social media eso es realmente al final hacer leña del árbol caído y al final siempre pongo el caso de Banikov lo que se hizo con esta mujer con Dolores ¿no? ¿quién le devuelve de alguna manera el honor a esa persona que ha sido vapuleada delante de la plaza pública y para después darte cuenta que realmente era inocente tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que tener yo creo que de alguna manera restringir nuestro propio discurso a la hora de hacer valoraciones sobre otras personas yo creo que esto es muy importante es verdad y tener en cuenta que yo esto lo he comentado aquí y la verdad que la gente dice que es un tema que le gustaría que se tratara lo que hay detrás de las teorías de la conspiración la cantidad de dinero que hay canales que están subvencionados para que vayan esparciendo estas teorías como lo del COVID como el Brexit ya se descubrió el Brexit se hizo por tres empresarios que pagaron aquella empresa holandesa que fue también los que trabajaron con Trump y bueno pues la verdad la gente quiere saber pero es que hay gente que se está forrando se forra con esto hay muchísimos intereses mira aquí en YouTube yo vi el otro día a mí me llamó la atención te prometo entro y veo no sé qué titular de Kate Middleton era un directo veo a un bueno al youtuber que se pone como una máscara de estas que hacen como si fuera Snapchat y está dando información y está diciendo que el rey que es el anticristo que son los reptilianos que son los no sé qué claro y la gente pero es que tiene allí tres mil cuatro mil personas y todo el mundo va enviando super chat super stickers se hacen socios dices bueno la gente quiere ser engañada con esto claro necesitamos pensar de todas maneras con personas que igual yo entiendo yo bien les he conocido pero entiendo que otras personas igual no tienen esa accesibilidad entonces las cosas a veces son más simples de lo que parecen quiero decir la muerte del presidente Kennedy las teorías de la conspiración nadie puede entender que fuera matado por Oswald con Diana de Gales fue asesinada porque seguro que estaba la familia real detrás o el MI6 siempre tiene que haber una teoría que explique que personas que están en este ámbito de alguna manera que mueren que son mortales como nosotros pasen por las mismas cosas que nosotros simplemente eso tenemos que buscar teorías extraordinarias para este tipo de personas y muchas veces vuelvo a repetir las cosas son mucho más simples de lo que parecen claro y tú que has estado en ese ambiente por circunstancias lo sabes que igual has visto tú una noticia de algo y dices tú oye pero si yo estaba allí tomándome un té y no ha pasado nada de esto que se está diciendo sí es más yo en Edimburgo yo vivía con un miembro de la familia imperial japonesa con su Kota Kamado la hija Isako Kota Kamado y claro la vida que llevábamos era una vida normal de estudiantes compartíamos piso estaríamos los fines de semana y claro ella me decía me acuerdo que me decía no te puedes imaginar lo complicado que es cuando vuelvo a Japón todo esto tengo que cambiar la ropa tengo que cambiar la forma no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro y yo no entendía digo por qué digo por qué y es porque obviamente después está la imagen pública y que tienes que proteger de alguna manera y aún así el que hagas una cosa normal como es salir en un momento determinado de fiesta en el caso de Sopuco se filtraron una serie de fotografías que aparecieron en varios diarios japoneses y no estaba haciendo nada extraordinario simplemente saliendo con los amigos en un momento determinado un fin de semana porque tenía la edad para salir en ese momento pero parece como que el escándalo del siglo y realmente no estaba haciendo nada no eso sí oye y sobre el tema de la foto del día de la madre que lo comentamos contigo que salía Kate con los niños y tal que tú me dijiste que no creía que esa foto la hubiera subido Kate yo creo que Kate es Catherine es una buena fotógrafa es una excelente fotógrafa es una graduada en historia del arte ha sacado ha hecho exhibiciones con familias judías supervivientes del holocausto que eran magníficas las fotografías estos retoques no tengo ni idea no tengo ni idea que los hizo puede que fuera ella también porque estaba en un momento determinado recuperándose y igual ha tenido un mal día pero los retoques me parecieron como bastante malos por decirlo así de alguna manera me sorprendió bastante también que la pusieran ahí yo creo que eso ha sido una metedura de pata pero fuera como fuese a quien haya sido desde luego yo creo que la próxima vez por favor que contraten a un buen fotógrafo porque además tienen accesibilidad a buenos fotógrafos Chris Levine que fue el fotógrafo que hizo las fotografías icónicas de su majestad la reina esa fotografía que aparece Isabel II con los ojos cerrados que es muy amigo mío es un excelente fotógrafo puedes llamarla en un momento determinado y puede ir a sacar las fotografías tiene acceso a David Cheskin por ejemplo David Cheskin que también es amigo mío que le conozco muy bien que era el fotógrafo también de Isabel II en Escocia y el que fotografiaba al príncipe Guillermo cuando estaba en San Andrés puedes acceder a esta gente para que hagan una buena fotografía y de hecho me pareció muy significativo que las agencias todas las agencias o seis agencias internacionales cancelaran las fotografías digo pero bueno es una fotografía que ha salido a través de las redes sociales del Instagram de los empresariales no necesitas el quitarla no necesitas porque nadie la ha distribuido a las agencias se distribuyó simplemente en la página oficial de los príncipes legales y eso me pareció también como una especie de toque de atención que tenemos fotógrafos manda la próxima vez a fotógrafos que puedan hacer esta fotografía para sacarla ¿cuántas veces hemos visto fotografías retocadas de las Kardashian fotografías de las estrellas retocadas que salen ahí todo el tiempo y de repente la fotografía del día de la madre de la princesa de Gales seis agencias de comunicación internacionales decidieron sacar un comunicado cuando nadie se lo ha pedido para decir que la fotografía pues era un fake básicamente lo que pasa es que las agencias de estas de imágenes los bancos de imágenes lo que hacen es que contactan con los sitios y las piden en alta resolución entonces se las suelen enviar en alta resolución claro es verdad que ellos el código que tienen si detectan una cantidad de cosas raras o sea decir que has manipulado y tal de decir que aquí no había un niño y has puesto un niño y tal eso te lo tiran para atrás que es lo que pasaba con esta fotografía claro por eso ellos ellos pidieron perdón Gustavo ellos pidieron que les dieran el original de la foto muchos periodistas llamaron y dijeron danos el original nos hicieron esperar seis horas y nunca se lo dieron porque querían comparar a ver que había y entonces la cosa fue así pero es que luego hace poco se descubrió que había otra imagen que hizo Kate que era la reina Isabel con sus nietos que también estaba manipulada yo digo bueno no sé la verdad puede ser no lo sé yo creo que es una excelente fotógrafa y bueno fue básicamente pues una una metedura de pata creo que la próxima vez que he dicho que contraten un fotógrafo que les va a salir mucho más rentable y van a evitar todo todo este tipo de especulaciones ¿sabes? Sí eso es cierto bueno son cosas que pasan ellos también ha faltado para mí esta parte de el equipo de comunicación de haberlos guiado de haberle recordado lo que son lo que significan y decir bueno quieres privacidad pero algo hay que decir porque si no la bola de nieve a mí lo que me contaron Gus no sé si tú tienes esta información era que días antes al vídeo de Catherine el príncipe el príncipe Guillermo pues se acerca a él a los periodistas y él dice ¿cómo se puede parar esta bola de nieve? ¿no? y que entonces los periodistas que hay le dicen lo mejor es decir la verdad es decir algo no se puede seguir y él dice que lo piensa y luego pues ya se plantea todo lo del el vídeo que hace ella que está muy bien y que se explica todo y bueno no 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 lo sé desconozco esa información creo desde mi perspectiva veo alto creo que veo muy improbable que el príncipe Guillermo se acerque a los periodistas a pedirles consejo es cierto que hay en Reino Unido lo que llaman el Royal Rota que son una serie de los corresponsales reales por decirlo así que son 5 o 6 malamente que le siguen a todos los lados tradicionalmente han sido periodistas que acompañaban a la familia real británica iban con ellos a todos los lados con los que mantienen una relación bastante fluida la casa real pero tanto como en un momento de crisis no preguntarles a los periodistas cuando saben que esta información puede ser filtrada lo veo complicado porque además la relación entre Guillermo y los medios de comunicación no ha sido siempre la mejor tenemos que tener en cuenta también que desde la muerte de su madre de alguna manera es una herida que ha estado ahí de alguna manera ese ataque feroz a la princesa de Gales en los años 90 donde todo valía donde entonces las fotografías valían dinero no había las redes sociales y se pagaban fortunas auténticas fortunas por las fotografías de la princesa de Gales pues yo creo que esos últimos años pues él no los olvida tan fácilmente yo creo que tiene una larga memoria en ese sentido bueno y además es lógico porque yo recuerdo unas vacaciones que pasaron y la princesa muy amable Diana ella siempre quiso tener una niña y se hizo fotos con una niña y tal y llegan a Londres y los papás de la niña habían vendido las fotos claro te quiero decir que no se podían fiar de nadie y es verdad que ella eso lo comentaba decía bueno voy al gimnasio venden las fotos vienen a hacerme un masaje el masajista sale hablando todo el mundo salía hablando y todo el mundo hacía imágenes ¿no? de hecho también se dijo en su momento que ella los últimos años eran un poco así que estaba asustada porque había muchas informaciones que salían que estaban destinadas a ponerla nerviosa y que quien las hacía salir era el periodista aquel que le hace la famosa entrevista a Bashir no sé qué ¿no? ¿te acuerdas de él? Martin Bashir y que él iba allí y se hacía el buenito ¿no? porque yo la protejo consiguió la entrevista a través de engaños entre otras cosas de falsificar porque claro esto lo que hizo con Diana de Gales fue básicamente engañarla ¿no? generar una sensación de paranoia ¿no? de que la Casa Real estaba conspirando en contra de ella y falsificar una serie de facturas en las cuales yo creo que era a su secretario creo que era el secretario privado pues como que se le estaba pagando ¿no? para que la espiaran todo falso es por lo que decide ella en un momento determinado dar esta famosa entrevista ¿no? a Panorama la puso en un estado que ella pobre ya es la época que hace aquellas cartas donde creo que me quieren provocar un accidente los frenos mi marido todo aquello y yo creo que fue por consejo de él yo creo la verdad una cosa que ella repitió que dijo que tenía un sueño muy recurrente era que era el día de la coronación y que le ponían la corona y que la corona caía rodando y yo recuerdo que todo esto ella lo dijo en la época de Bashir por eso Bashir lo echaron y yo no sé qué podrá hacer este hombre porque realmente la manipuló hasta el extremo de que esta mujer podía haber fallecido de un ataque al corazón de la presión que tenía claro yo tengo yo tengo amigas que me cuidaron mucho en Reino Unido y que conocieron muy bien a Diana de Gales una mujer excelente con grandes capacidades de hacer cosas por los demás gran corazón pero creo que se casó muy joven se casó muy joven con tan solo 18 19 años quiero recordar en 1981 y con grandes carencias afectivas cuando vienes de un hogar con que tienes carencias afectivas donde los patrones de comportamiento vienes de una familia disfuncional en la que tu padre de alguna manera te ha pues bueno ha estado contigo pero tu madre te ha abandonado la relación con la madre es lo más importante generalmente si no sanas esto lo que haces es repetir el patrón de comportamiento y buscar a alguien que no esté disponible emocionalmente y eso es lo que le pasó a Diana de Gales que es básicamente se narró de un hombre que no estaba disponible emocionalmente y repitió ese patrón llegando al divorcio de alguna manera creo que tanto Carlos como Diana eran fantástico equipo y creo que si se hubieran conocido 10 años más tarde hubieran sido una pareja perfecta claro lo que pasa que también es verdad que lo que no entiendes es como también Carlos se prestó a esto de coger a una persona tan joven casarse con ella engañarla porque él ya veía que esto iba además eso estalló ya en la luna de miel todo esto se contó y ya estalló allí y ahí ya encuentra a los gemelos y encuentra todo y realmente bueno esto dicen que quien tuvo quien puso todo esto en solfa fue la reina madre y la abuelastra de Lady Diana aquella señora que escribía las novelas rosas te acuerdas que salía siempre vestida de rosa y que ellas fueron las que tal las que lo liaron con todo pero claro Bárbara Bárbara Carland Bárbara Carland que era la madre de Reina Spencer era la madrastra pero es cierto que la abuela de Diana Spencer era muy amiga de la reina madre y entre ellas de alguna manera es lo que se cuenta ¿no? Sí pues no pusieron este plan de casar a estos dos juntos que por otro lado Diana durante muchos años fue muy beneficiosa para la corona porque fue una bocanada de aire fresco en la monarquía y era el miembro más popular por decirlo así de la monarquía británica No sí sí bueno es una y bueno y ahora Gustavo el papel de Harry tiene que volver en mayo para el tema de los invictus ¿crees que se verá con su padre? porque él tenía bastantes ganas de verlo Sí aquí es complicado porque el caso de Harry es claro tú tienes que tener en cuenta que durante cuatro años tanto Harry como Meghan se han dedicado a dar entrevistas a escribir libros a hacer más entrevistas dañando la reputación gravemente de la monarquía británica acusando a miembros de la familia real de racismo cuando te puedo asegurar que la familia real puede ser clasista en un momento determinado que tampoco pero no creo que haya un pelo de racismo en ninguno de sus miembros para nada en absoluto es pura fantasía es creo que una persona de Estados Unidos que no estaba acostumbrada a entrar en un sistema como es el de la monarquía británica que le cuesta entrar y que le cuesta adaptarse en un momento determinado y que ve fantasmas allá donde no los hay de alguna manera porque todo el mundo creo que en Gran Bretaña estaba deseando acoger a Meghan con los brazos abiertos y para muchos era una bocanada de aire fresco el problema es que cuando estás en una monarquía hay una serie de trabajos que hay que hacer que pueden ser bastante grises de alguna manera y no sé si ella tenía las ganas de hacer esa labor me queda la duda entonces creo que Harry la situación en la que está en una situación entre la espada y la pared porque está casado con una señora en estos momentos en el cual su familia probablemente y digo probablemente porque no lo sé no quiera saber absolutamente nada y por otro lado yo creo que un sentimiento de culpa su padre está con cáncer pero digamos que su cuñada está con cáncer también y Harry tenía gran adoración por la princesa de Gales era como su hermana o sea para él era la hermana que nunca había tenido o sea creo que dentro de Harry también hay que ser un poco justos porque no creo que sea una mala persona ni muchísimo menos una persona que ha tomado decisiones que son rápidas pero que son equivocadas y que se pagan muy a largo plazo de alguna manera claro el coste es muy elevado de alguna manera claro sí bueno pueden ir supongo que estarán buscando ya una casa para instalarse porque Harry lo que se decía es que tenía ganas de pasar tiempo con su padre a nivel privado entonces pues bueno a ver Harry la opinión pública británica no les va a perdonar jamás lo que han hecho no sé si me explico no les quieren pero no les quieren porque les parece horrible lo que han hecho con los últimos años de la reina en los que la reina estaba enferma perdió a su marido y estaban dando entrevistas a Oprah Winfrey poco después de que el duque de Edimburgo muriera es algo que la opinión pública británica no olvida ni va a olvidar con Harry lo tiene muy complicado Meghan Markle imposible 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 sí no eso yo también lo veo claro bueno yo pienso es que yo no sé qué idea tenían en la cabeza quizás que me bueno él lo ha explicado su mujer ha estado muy desaprovechada pero bueno hay una agenda marcada tienes que seguirla eres uno más del engranaje mira por ejemplo los hermanos del rey Carlos que están allí haciendo actos y actos pues si les dieras a elegir muchos actos dirían que no van pero tienen que ir tendrían que haber esperado un poco y luego también que yo creo que ellos pensaron y así convencieron a Harry de que allí ganarían mucho dinero serían muy respetados tendrían muchos contratos y la cosa no es así y pasado el fragor inicial Harry lo que ocurre es que se aburre porque como celebrities no han funcionado claro no bueno el grado de celebrity es su conexión con la familia real británica yo creo que él se ha dado cuenta al final que es bueno ya de alguna manera han exprimido todo lo que tenían que exprimir y no tengo nada más para dar entonces mi relevancia de alguna manera queda disminuida a un segundo plano en los estados sí es un sentimiento es un sentimiento yo creo que también tiene que ser de sentirse utilizado de alguna manera o sea bueno una utilización por las dos partes porque Netflix Spotify ¿no? le han utilizado a esta pareja y ellos han beneficiado económicamente también no nos podemos olvidar claro no no sí eso eso es eso es así pero que ellos como celebrities en el caso del príncipe no ha funcionado que le salgan cosas con cara y ojos que él pudiera hacer no tenían el podcast aquel que lo tiraron para atrás y ella Megan parece que tiene ganas como de meterse en la vida política pero claro esto también personas que lo intentan y que cuaje porque te encuentres patrocinadores quieras hacer una campaña y tal yo la verdad no sé pero creo que sería bueno cuando vuelvan si él puede estar con su padre pero él solo es sin nadie más ni Megan ni nada y ya está y punto y al menos y ojalá se reconcilien de alguna manera yo creo que la gente merece segundas oportunidades todos hemos errado nuestra vida todos hemos cometido errores hemos hecho cosas que no hubiéramos deseado hacer hay que dar segundas oportunidades de alguna manera a las personas lo que pasa que en este caso es muy complicado porque han sido cuatro años continuados de ataque hacia su familia yo creo que y no lo sé pero yo creo que debe haber ahí también un cierto grado de culpabilidad de qué es lo que he hecho el día que abra los ojos y mire hacia atrás o sea el qué es lo que he hecho a mi familia de alguna manera sí exacto y también por parte del padre que pensara pues dónde he fallado yo para que mi hijo haya llegado hasta este extremo y tal y bueno al final todo pues ya vino mal yo creo que eso fue la precipitación de que él dice mucho en el documental mi mujer que podía haber hecho tantas cosas pero por ejemplo la reina Leticia yo pongo siempre este ejemplo ella quería agenda propia desde el principio hasta que no cumplió los 40 no se la dieron porque tienes que estar preparado la casa real las casas reales reciben muchas peticiones de patrocinios de cosas y se tiene que estudiar mucho porque igual te pones con una cosa con una asociación y eso trae más problemas que beneficios creo que no dejaron pasar el tiempo y a lo mejor pues también les cogió un poco yo que sé igual alguien por detrás les dijo pues tu hermano te está haciendo la cama tendrías que ser tú no quieren que luzcas no pero a mí me da pena de Harry me da pena porque ha sufrido mucho ha sufrido mucho también yo conozco a varios amigos de Harry algunos estaban en Edimburgo cuando estaba yo y tengo en concreto uno que que le presentó a su primera novia a Chelsea Simon mi amigo Simon le presentó a la primera a su primera novia yo creo que con Chelsea que fue Chelsea al final un poco la que dijo hasta aquí hubiera funcionado fantásticamente bien y además se llevaba muy bien con Catherine y tenían una gran relación si fue su primera novia la sudafricana Chelsea cinco años se la presentó mi amigo Simon además si fíjate tú Gustavo y algo que nos puedas decir de la princesa de Gales de cómo es ella algún detalle que no algo que a ella le guste sabemos la fotografía le gusta también la pintura le gusta cocinar le ¿qué hay lo que creo que tiene que saber la gente de la princesa de Gales vuelvo a repetir no soy amigo de ella no soy amigo de ella no, no, lo he dicho hace muchos años en otras circunstancias pero sí recuerdo a una muy buena persona una persona con valores tanto ella como su familia con principios con ganas de hacer las cosas bien y una persona con sentido de la dignidad y cuando digo sentido de la dignidad es sentido de la dignidad en todo el amplio espectro de la palabra es una persona que se comporta de acorde a una serie de valores que le han sido inculcados cuando era pequeña una muy buena una muy buena persona pero yo creo que además creo que la gente de alguna manera las cámaras no captan todo pero sí captan parte de eso y es parte de lo que transmite ella por eso me parece tan injusto o sea por lo que ha tenido que pasar también durante todo este tiempo todo este cúmulo de despropósitos que al final pues bueno pueden afectar a las personas yo no sé cómo lo ha vivido ella personalmente probablemente no me entere nunca y si me entere tampoco lo voy a compartir pero creo que es de alguna manera algo doloroso también el pasar por esta serie de gente que está hablando de cosas privadas en un momento determinado que pertenecen a la intimidad de las personas sí, sí eso sí eso es así lo que pasa que yo también quiero decir asumiendo lo que hemos podido hacer mal lo que he podido hacer mal yo cualquier otro periodista y tal es verdad yo no creo que haya mala voluntad por parte de los periodistas no, no pero claro no ha habido ninguna guía de decirnos que pasaba claro ha sido tan diferente Buckingham el rey quiero decirlo para que los hombres de 50 años cojan y vayan y tal entonces se hagan es que yo no entiendo como Kensington ha podido llegar a ese límite ¿sabes? porque en el camino sobre todo los han arrastrado a ellos porque yo creo yo creo que aquí aquí también hay dos cosas una es Kensington y otra es a la hora de dar información que está muy bien especular yo creo que se puede especular pero siempre tiene que haber como unos límites quiero decir no puedes afirmar o sea no puedes afirmar yo sí sé lo que le pasa tal vez no lo sepas primero porque no la conoces personalmente porque no te lo ha contado y probablemente porque la información que te llega es de otra persona y no puedes ponerla ahí en el público al público porque es una información que te está llegando y aunque sea una fuente buena o fidedigna no tienes la información de primera tienes que tener mucho cuidado porque tal vez esa información no sea la correcta y en ese sentido por eso digo que también creo que tiene que haber una serie de límites o barreras ¿no? Sí eso es cierto y luego también aquí ha habido mucho especulador que se ha hecho pasar por gente cercana a la familia a Kensington a tal y ha ido dando información que no era real porque por ejemplo a People también se la metieron a People también hablaron con alguien que luego ellos mismos esa línea de información la dejaron quiero decir que People es un medio que trabaja bien no es otros medios de comunicación pero vuelvo a repetir el círculo cercano de los príncipes legales no ha hablado no ha hablado en ningún momento eso me lo he dicho no ha hablado no ha hablado conmigo no me han contado absolutamente nada no es algo que se hable yo no he preguntado cómo estaba la pieza de Tales no he querido preguntar pero no he querido preguntar porque creo y considero que forma parte de la intimidad de ella de alguna manera entonces no lo han hecho quiero decir ni lo van a hacer porque son personas que si algo puedo decir es que son personas leales y por algo son amigos tanto de Catherine como de Guillermo porque son personas leales y además tampoco lo necesitan ir a un medio de comunicación tienes gente como George Percy por ejemplo que es el hijo del duque de Northumberland son grandes fortunas de Reino Unido no necesitan hacerlo ni lo van a hacer no es verdad y bueno y quien ha sido horrible ha sido Rose Hamburg y pobre esta mujer realmente ya al final ha tenido que ir a hacer el comunicado con los abogados porque esto ha sido yo no sé quién se ha inventado esto realmente bueno es un rumor que bueno a mí me ha llegado también por diferentes diferentes fuentes diferentes personas lo he escuchado rumores vuelvo a repetir no puedes salir en un medio a contar un rumor que ha sido desmentido en el año 2019 por el gabinete el gabinete de abogados del príncipe Guillermo es más Rose Hamburg ha demandado a un medio estadounidense que me parece perfecto además por esto mismamente porque vuelvo a repetir ella aparte de desmentir es una persona que bueno que es un particular de alguna manera tampoco es una persona tan pública Rose Hamburg o sea lleva una vida bastante bastante discreta entonces el especular sobre esta persona también con qué derecho conoces a Rose Hamburg has estado con Rose Hamburg has estado con el marido de Rose Hamburg sí tiene que haber hecho a hacer eso exacto de que sí 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 no sé yo no sé qué les pasó con esto la verdad no tengo ni idea a ver un momento espera un segundo no porque voy a regalar unas membresías vale voy a regalar cinco membresías al canal vale a ver a quién le tocan a ver vale he regalado cinco membresías para que os hagáis miembros vamos a ver a quién a quién le tocan sí a mí me dio mucha pena la verdad sinceramente es un despropósito yo en mayo en mayo si todo sale bien estaré visitando Norfolk iré a la casa de David el marido de Rose que tiene How to Call se llama se puede se puede visitar pero bueno la idea es ir con Chris Levine y visitarlo tranquilamente y estar estar sobre todo él hace muchas cosas tiene muchas cosas en el mundo del arte hace muchas exhibiciones dentro de How to Home entonces la idea es un poco visitarlo pero vuelvo a repetir ha hablado gente que que bueno que perdóname pero Rose Hammur tampoco tiene tantos conocidos tantos amigos y entonces de dónde sacas la información esa información que te ha llegado por me ha dicho la ha dicho te ha dicho por una tercera fuente o porque sale de repente en un medio de comunicación dónde está el contrastar las fuentes también esto es importante también a la hora de contrastar tus fuentes antes de sacar una información ahí fuera porque una vez está ahí fuera es muy difícil dar más atrás y el daño está hecho también el daño está hecho bueno y ha hecho daño porque todo esto ha hecho que se mire con lupa su matrimonio con el con el heredero con el marqués que él era chambelán también pero que ya no esto el título no lo tiene como chambelán no sé si bueno fue durante un tiempo efectivamente y su familia la familia de David Chamblee está muy 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 vinculada a la monarquía británica ¿no? exacto yo creo que no lo sé no lo sé pero yo creo que la relación no creo que se haya visto alterada por esto ni muchísimo menos lo que pasa es que obviamente cuando llega esto también de alguna manera también sí sí no lo que lo digo porque se ha vuelto a sacar el tema de que él tenía pues una relación de amistad con el señor aquel francés que estuvo con la heredera de L'Oreal ¿te acuerdas? sí sí Barnier 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 pero porque vi el documental porque vi el documental de L'Oreal porque no le conozco absolutamente de nada yo tampoco yo tampoco estuvo con muchísima gente la verdad entonces pues espera que voy a decir a quién le han tocado las membresías a Pechoso Toñi Moreno Manoli Montoya Rafael Rafael Amedina y L'Otrauma ¿eh? bueno pues hemos repartido ya sí estas estas membresías y no la verdad que sí es una pena porque yo siempre veo que cuando te ponen en el disparadero y más con este tipo de cosas que yo no sé cómo se pudo hacer este lío porque todo partió a partir de unas imágenes donde no veías nada sabes que todo este lío de Rose y el príncipe parte a través de unas imágenes donde no ves nada no hay nada que tú puedas decir y bueno y aquí pues la gente empezó las conspiraciones todo otra vez pero vamos de verdad las conspiraciones están muy bien pero para tu casa no para un foro público donde vas a influenciar la opinión pública de alguna manera y vas a cambiar la percepción que las personas tienen de una figura pública creo que hay que ser extremadamente cuidadoso con esas cosas no nos damos cuenta muchas veces del daño que hacemos a otras personas y creo que es importante el ser cuidadosos lo mismo que exigimos respeto para nosotros el dar ese respeto a los demás el ser impecables de alguna manera con las palabras a la hora de hablar de las personas y con la información que ponemos ahí fuera creo que hay que hacer esto por las personas yo en España de verdad y lo digo con todo el respeto porque tengo compañeros periodistas medio fenomenal con todo el premio les atiendo siempre que puedo me han ayudado siempre por supuesto y tengo gran respeto y gran cariño pero ¿dónde ha quedado el periodismo de hace 20 o 30 años? donde no subía un grito más alto que otro en un plató de televisión ahora cada vez la confrontación es lo que vende el titular fácil y rápido lo bueno perdura tengo que decir y esto es importante creo que hay que cambiar la manera en la que hacemos las cosas y en la manera también tenemos una responsabilidad en la manera de dirigirnos al público cuando estamos poniendo ahí fuera agresividad de alguna manera eso es lo que estamos transmitiendo a las personas que nos están viendo tenemos agresividad tienes toda la razón es verdad me niego sí 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 lo que pasa que se han intentado hacer programas por ejemplo estaba recordando televisión española la plaza eran magazine de tarde y tal y llevaban gente pues bueno bien y tal no eran los típicos Hunter Tulios y el programa fue un desastre se estrelló en un tres lo tuvieron que quitar claro entonces esto ya sí que tendría que ser una televisión pública la que hiciera este tipo de programas y un poco pues para que la gente se fuera acostumbrando ha subido todo tanto ya los realities todos son peleas todos son broncas pero es eso o sea es algo que al final estamos transmitiendo o sea de alguna manera el todo vale el que tú salgas en un medio de comunicación y puedas insultar a alguien en un debate en el congreso de los diputados el escándalo que es el ver a políticos en un momento determinado faltándose el respeto los unos a los otros o sea la parte de la forma de hacer las cosas como se hacía hace 30 o 40 años en este país las maneras creo que son muy importantes no hay que perderlas y la manera en la que hablamos es muy importante también porque de alguna manera estamos poniendo ahí energía negativa para la gente también dándoles a entender que es válido eso y no lo es no no lo es pero al final eso que yo te decía por ejemplo de este blogger que dice que el rey bueno no quiero ni repetir todas estas barbaridades de la familia real y tiene 3.000 y 4.000 personas en un directo claro es que dices bueno contra esto pues yo yo no sé la verdad ah mira Javier Santos dice es igual aquí aquí en México lo mismo ¿no hijo? claro sí en todos los sitios prima el share y ya está y dicen que funciona esto pues nos quedamos con esto aunque yo personalmente te digo cuando son mira hay un programa en la franja de después de los telediarios que yo ya le he dicho a mi marido le he dicho yo no lo quiero ver porque esto es un fake news todo el rato esto es liar aquí con cosas que no han pasado a que la gente se peleen entre unos y otros y a mi me agrede porque yo como persona sensible a mi esto me agrede de verdad te lo digo en serio pero la gente lo consume realmente es así es así una cosa es una cosa es que puedas tener una opinión crítica si tienes todo el derecho a exponer una opinión crítica pero siempre dentro de unas normas y de un respeto y creo que eso se ha perdido por completo y esto que ha pasado con la princesa de Gales es un resultado de lo que está no solamente en España porque no es España es a nivel global de lo que está sucediendo de alguna manera en el que pues bueno el social media se ha convertido en el en el oeste en el que todo vale y eso debería estar de alguna manera yo creo que que la gente debería de alguna manera cortarse más ¿no? o sea no hay que tener cuidado a la hora de exponer o presentar información a la gente pero tú fíjate cómo va a estar la gente de la calle cuando hay presidentes de gobierno por ejemplo Javier Milei en Argentina que utiliza boots cuando quiere ir en contra de alguien en Twitter hace unas semanas su vicepresidenta no sé qué le pasó y venga a enviarle boots y boots y boots claro cuando esto lo hace un presidente del gobierno dice nos hemos vuelto locos ya o sea claro entonces dices bueno es que la gente ya también es lo que quiere mira Melissa dice que le sale este blogger que habla de estas cosas de bueno de reptilianos de no sé qué en recomendaciones vaya tela no Melisa no haz que no que tú pon que no que no que no te salga que solo te salga yo vale pero por eso te digo que claro es que el mundo ha perdido la cordura porque siempre decías hombre un presidente del gobierno ciertas cosas y yo cuando he visto lo de Javier Milei y además es que lo he visto también que eso lo están haciendo bueno cuando eres una figura pública tienes la obligación moral y ética de dar ejemplo ahí fuera exacto tienes que dar ejemplo tienes que de alguna manera dar ejemplo a los demás porque eres una figura pública sea un presidente sea un jefe de estado sea un futbolista sea un actor sea una actriz cuando te conviertes en figura pública y entras a la arena pública de alguna manera tienes que dar ejemplo y dar ejemplo es la manera en la que se conduce uno a diario y sobre todo de manera pública yo creo sí, sí, sí estoy completamente de acuerdo la verdad es que sí pero se han perdido las formas antes era solamente en Singapur que veíamos que se peleaban en el parlamento ¿te acuerdas? y ahora ya ves unos niveles que dices esto ¿dónde está llegando? oye Gustavo y antes de irnos por si aquí hay alguien que no sabe qué hacer en Semana Santa tú como periodista experto en viajes ¿qué escapada le recomiendas? para Semana Santa pues mira yo creo que a un sitio que a mí me gusta mucho es Jerez de la Frontera que si tienen una oportunidad para vivir una Semana Santa un poco especial diferente y además fue el lugar donde nació Lola Flores que es Jerez y esas bodegas tan maravillosas que tienen creo que es un lugar muy mágico lleno de edificios históricos con mucha historia detrás y Jerez de la Frontera yo creo que es el destino perfecto para tener una Semana Santa como totalmente diferente y bueno para aquellos que quieran playa pues las Islas Baleares pero por supuesto se van a encontrar muchísima gente así que yo siempre voy creo que es importante el buscar sitios pequeñitos donde puedas disfrutar un poco de sitios que tengan muchas aglomeraciones claro tenías una foto preciosa el otro día de Maldivas te vi ¿no? sí, sí bueno yo viajo por todo el mundo al final he estado en Maldivas he estado por casi todo el mundo he estado en Egipto Jordania Arabia Saudí voy bastante bueno en diferentes países diferentes destinos ¿no? y bueno intento transmitir un pedacito ¿no? de lo que veo ¿no? claro sí, sí, sí yo creo que es como te da tiempo a todo tu firma en Forbes tu empresa de comunicación estos viajes ¿qué haces? porque estos viajes claro lo dices y la gente piensa que uno va no, es que él va a trabajar claro a ver ojo mira en Forbes volviendo a Forbes me parece muy interesante lo de Forbes que has mencionado el otro día entrevisté a Mariel Henningway que es la nieta de Agnes Henningway y bueno ya sabes que es la hermana de la famosa modelo de Margo Henningway que se suicidó es una familia además que siete miembros de la familia se habían suicidado ¿no? y ella bueno pues es un poco cuenta ¿no? que durante mucho tiempo ¿no? tuvo miedo ¿no? a que si no se mantenía totalmente sana si no comía estrictamente sanos y sabes que que le iba a pasar lo mismo que a su a su familia y a su hermana en concreto ¿no? que iba a acabar en el mismo camino ¿no? sí y Mariel me dijo una cosa muy interesante ¿no? esta saga familiar ¿no? los Henningway que es una de las sagas más importantes ¿no? del siglo XX de los Estados Unidos ¿no? me dice es que al final claro yo decidí ir públicamente ¿no? porque independientemente ¿no? del background que tengas de donde vengas el origen que tengas de a lo que te dediques ¿no? somos seres humanos y pasamos por circunstancias en las cuales nos cuesta salir adelante a todos también de alguna manera ¿no? y es un resumen también de lo que han pasado los príncipes legales por en estos últimos tiempos ¿no? el cáncer de Catherine y el cáncer del rey también ¿no? que son familias normales al final que pasan como todos nosotros por circunstancias complicadas en momentos determinados y bueno pues que que hay que hay que normalizarlo de alguna manera que no hay ninguna teoría de la conspiración rara de que la hayan abducido los alien y que no sea ella porque ¿cuál sería el objetivo? exacto sí 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 pues oye Gustavo un placer de verdad está la gente encantada aquí poniendo mensajes preciosos a ver si te vienes otro día y haces bueno preparamos algo de viajes que también es muy bonito cuando queráis claro que sí un beso muy fuerte Gustavo y nada nos hablamos prontísimo como siempre ¿te quedas en Madrid o te vas? voy a estar aquí hasta en abril me voy a Turquía y después en mayo me voy a Norfolk a Reino Unido así que voy a estar me aloja primero Lady Ashcom me voy a Sudley Castle que es el castillo donde está enterrada Catherine Park que fue la última esposa de Enrique VIII y después me voy a Autonhall a visitarlo con Chris Levain y con otro amigo mío así que muy bien claro pero que son viajes que tú vas combinando con tu trabajo con tus entrevistas con tus acciones para tus clientes porque tienes bastantes la verdad sí 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 no va muy buenos y que me quieren mucho y que los quiero mucho y que me llevo muy bien con ellos elijo e intento trabajar y esto es una recomendación que doy con gente que me gusta simplemente y esto es importante eso es verdad trabajar solo con gente que te guste y que seas así eso es verdad ay al final aquel cliente de belleza que te dije que me gustaría ver la página web a ver que porque él tiene un bueno un par de clientes del tema de belleza muy muy buenos y hay uno en concreto que hacen una cosmética que a mí me había llegado y que la reina Leticia también la había probado y que le gustaba y yo quería ver un poco cómo se llamaba esta y se llama Dulcámara Bambú en este caso lo de Leticia no lo puedo confirmar porque sí o sea obviamente cuando se trabaja con sabes o sea nosotros no podemos hablar de de ese tipo de cosas pero Dulcámara Bambú es una firma de cosmética fantástica y bueno pues bueno para el que la quiera echar un vistazo pues fenómeno no sí sí por esto que la miradla porque es todo el tema de liposomas y la verdad que está o sea es que ya son cosméticas a otro nivel sabes son ya otro espera que me voy yo me apunto porque ahora iré a mirar eh dime cariño me has dicho Dulcámara Dulcámara Bambú con dos os final sí vale perfecto y luego tenías también lo otra no que era de belleza también que llevabas la comunicación bueno llevo llevo hoteles también entre otros llevo el Palacio de la Alguera que es maravilloso es un hotel del siglo XVI que está en la Vega del Paz fantástico con 11 habitaciones muy bien decorado por una fantástica decoradora interiorista española y luego tengo el Hotel Arbaso y Basalore y Basalore es donde pues bueno se quedan muchos actores y actrices de Hollywood cuando vienen al país y se quedan allí y luego otro tipo de de clientes pero bueno más corporativos tenemos que preparar algo para después de Semana Santa también con todo esto de viajes porque la gente le interesa y es verdad que a veces te hablan de sitios que igual te parece que son muy caros y a lo mejor hay una tarifa que te puede encajar también yo creo que hay lugares en todo el mundo en general que pueden ser muy caros y hay lugares que son accesibles también además si son caros creo que de vez en cuando el darte un capricho es mejor una que hacer 100 y mal yo siempre he dicho que el ahorro del perejil es lo peor que puedes hacer entonces si hazlo bien es así yo ahora cuando soluciono una serie de cosas ya te pediré consejo a ver donde puedo ir porque necesito irme al menos una semana porque todos son un problema parece que lo solucionas viene otro bueno en fin Gustavo cielo un placer aquí con nosotros y nos vemos y hablamos pronto espero que te hayas sentido a gusto el feedback de la gente es estupendo vale un beso fuerte un besito adiós 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 bueno pues hemos tenido esta entrevista con Gustavo realmente es un placer porque es una persona que sobre todo tiene una formación exquisita él estaba en Edimburgo estudiando y luego es una persona muy cercana que lo pone muy fácil se entiende todo y tiene esta parte luego del periodismo de viajes es firma de Forbes y hace unas entrevistas maravillosas ¿no? por ejemplo la de Muriel Hemingway está muy bien y bueno ya habéis visto que hemos hablado de todo lo que ha sido esta historia él pues bueno nos ha explicado y también sirve para ver pues bueno entre unos y otros que se ha hecho mal y que podemos mejorar porque bien es verdad que muchas veces la comunicación las noticias el problema es que hay mucha necesidad de noticias mucha necesidad de vídeos y bueno al final se acaban haciendo cosas que no son lo que tendrían que ser ¿no? bueno pues estas charlas van bien a mí me gusta Gustavo de una forma muy muy elegante ha señalado que cosas como periodistas no han estado bien y también ha hablado del departamento de comunicación de Kensington Palace pues mis amores un beso muy fuerte Javier Santos muchísimas gracias por tu colaboración Flora Graciela Esther a todos a lo trauma a Lola que ha estado moderando y nada nos quedan cinco membresías todavía este mes para regalar que cuántos días tiene este mes espérate bueno vale las regalaré en el próximo directo vale a ver si hago mañana otro o eso un beso muy fuerte gracias por estar ahí adiós gracias